Mi siguiente invitado es un excelente amigo de casa. Ya sentíamos su ausencia, lo extrañábamos. ¿Qué proyectos lo tenían ocupado por este tiempo de ausencia? Eso lo sabremos después. Ahora, por supuesto, le doy las buenas tardes, la bienvenida y le invito y le pido que nos cante a Pedro Romero en 23 y M. Donde si no. Yo no quise quedarme en todos tus recuerdos Ni ser tu pesadilla como el amor eterno Y no fue mi intención ganar tu corazón Un consenso desmedido Si a fuerza de ternura Gane paso en tu vida Perdóname esta herida Mis cuerdas, mi locura Y si ahora en otros brazos Quieres sentir mis pasos No seré yo sin duda Le va a faltar mi cielo Mi casca, mi abel, mi anhelo Mi pinocho y mi cuento Mi espumbre y mi alegría Y mi melancolía Mi bandera y mi sueño Te va a faltar mi mano La canción que inventamos Mi espíritu y mi aliento Yo no me lo propuse Te quise cuando pude Te juro que lo siento Te va a faltar mi estrella Y mi lunita llena Mi brújula y mi tiempo Las horas de mi día Y la confianza mía El sabor de mi beso Te va a faltar mi cielo Mi casca, mi casca, mi capel, mi anel Mi pinocho y mi cuento Mi espumbre y mi alegría Y mi melancolía Mi bandera y mi sueño Te va a faltar mi mano La canción que inventamos Mi espíritu y mi aliento Yo no me lo propuse Te quise cuando pude Te juro que lo siento Te va a faltar mi estrella Y mi lunita llena Mi brújula y mi tiempo Las horas de mi día Y la confianza mía El sabor de mi beso Yo sigo hablando solo Desde que no te tengo A mí me falta A mí me falta Todo Y la confianza mía Yo sigo hablando solo Luz Yo sigo hablando solo Yo sigo hablando solo De que no te tengo Tati